Pues, la gente dice que yo he empezado por las que aparecen lo menos posible, entonces lo que aparecen las más sueltas posibles, el carbono por ejemplo. ¿Está ajustado ya? No, no se multiplica el 2 del oxígeno con el 2 del oxígeno, el 2 del oxígeno, el azufre también está ajustado, aquí 1, aquí 1, el hidrógeno aquí hay 2, aquí hay 2, el hidrógeno aquí hay 4 y aquí hay 4, pues esta está ajustada ya. Hay veces que, o no está ajustada, espérate, 4, no, no está ajustada, hay 5 oxígenos. Ah, sí. ¿Cómo ajusta el oxígeno? Pues nada, lo multiplica. ¿El qué? ¿Por cuánto? A ver, espera, 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 no, vamos a pensar, el que está suelto será porque los otros existen ya ajustados. Sí, pero en cuanto metas un número aquí ya tiene que ajustar todo lo demás. Ah. ¿Por multiplicado por 2? ¿El qué? Eso, el 2S, le ponemos un 2 delante del hidrógeno, y ya tenemos un 2, tenemos el oxígeno. ¿Y pone un 2 aquí y tiene 6? Ah, no, entonces no. ¿Tiene 6? Entonces vamos a ver, por el doble, ¿qué número hemos puesto? 2, 4, ponemos 4. ¿Y dónde? 4 delante del hidrógeno. De este. No, de la derecha. De este. Ponemos 4, ya tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 4 y delante un 2. ¿Del hidrógeno? No, porque entonces tengo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ya no están ajustados los hidrógenos. ¿Entonces este tiempo hemos perdido discutiendo o hablando? Ah, hemos probado no sé qué. Yo ya lo hubiera hecho. ¿Vale? El método, el método algebraico, como vais a llamar. Es poner una letrita delante de cada molécula. ¿Vale? Y ahora, hay que hacer una ecuación para cada átomo. Hidrógeno, azufre, oxígeno y carbón. ¿Vale? Sí. Y ahora tú tienes que probar que el número de hidrógeno aquí se va a que el de aquí. ¿Aquí cuánto de hidrógeno hay? 2A, ¿no? Y aquí hay 2C. ¿Aquí cuánto de azufre hay? Y aquí hay A. ¿Y aquí cuánto hay? D. ¿Aquí cuánto de hidrógeno hay? 4A. Y aquí, C, más 2D, más 2E. Aquí carbono hay B. Y allí hay E. Pero en la parte que me gusta. Tú con una letra le pones el valor que te dé la gana. Porque a ti te da la gana. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a poner que A vale 1. Porque yo lo valgo. Lo real. La razón es que lo que estoy calculando son razones entre las moléculas. Entonces da igual que esto sea un 2 y un 4, que un 4 y un 8, que un 6 y un 12. En caso de que sea el doble. Si A es 1, empiezo a sacar lo demás. Si A es 1, C tiene que ser 1. D tiene que ser 1. 4A. Sería 4. Igual a C, que vale 1, más 2D, que vale 2, más 2E. Y de ahí sale que E. ¿Tiene que ser? D. No. Un medio. Y si es un medio, B también es un medio. Pero a mí no me gusta así, ¿vale? No me gusta con fracciones. Yo lo que puedo hacer es multiplicar todos los números por 2. Es decir, si el ajuste fuera A vale 1, B vale un medio, C vale 1, C vale 1, C vale 1, C vale 1, C vale un medio. Yo prefiero poner, multiplicar todos los números por 2, por lo que te he dicho, porque son proporciones. 2, 1, 2, 2, 1. Entonces fíjate, hidrógeno, 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Azufre, 2, 2. Ocieno, 2 por 4, 8. 2, 2 por 2, 4, 6. Y 2, 2, 2, 1. Carbono, 1, 1. Hago otra. Trabaja. Trabaja. Gracias por ver el video.